Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La paga, de Juanes. Empecemos. La canción habla de alguien que ha experimentado decepción y dolor en una relación. La persona en la canción se siente herida porque el otro individuo le mintió acerca de sus sentimientos y promesas de amor. Se siente frustrada por no saber lo que realmente siente la otra persona y por las tonterías que le dijo. A lo largo de la canción, la persona repite que ya no está dispuesta a dar más en la relación si la otra persona continúa tratándola de esa manera. A pesar de haber entregado mucho en la relación, incluso por un beso, siente que no recibió nada a cambio y que todo fue una mentira. La canción expresa claramente la frustración y la decisión de no continuar entregando más amor si la otra persona no es sincera y no corresponde de manera genuina. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. No olvides suscribirte. 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 Gracias.